La institución educativa San Juan Bautista del 2826 está celebrando sus 48 aniversarios. Por ello, la licenciada Lourdes Llamosa indicó acerca de las actividades que se vienen realizando en esta institución educativa. Nuestro colegio ha empezado ya con las actividades desde el día domingo 14 de junio, ya pasado, con el desfile en la Plaza de Armas de la provincia de Guaral. Y en el transcurso de la semana actividades como concursos de conocimiento, concurso de dibujo y pintura, canto, declamación, poesía, baile. El día de hoy justamente acabamos de realizar el concurso de dibujo y pintura con los niños de primaria y los chicos en la tarde secundaria harán lo mismo cada quien en su turno. En la tarde invitamos a todos a visualizar el pasacalle que va a realizar la institución educativa a partir de las 5 y media, 6 de la tarde. Vamos a hacer un recorrido con los chicos de primaria y secundaria, va a haber este concurso de pasacalle, las mejores comparsas y antorchas. Entonces, retornamos a la institución educativa y en la noche pues está dando la gran verbena, ¿no? ¿Hay alguna persona de la verbena? Bueno, números artísticos invitados con talentos de la provincia de Guaral. Igualmente, la presentación de las reinas ya que han sido seleccionadas hace dos días acá en la institución. Tenemos a la reina de primaria, la niña Samira, la reina de secundaria, una chiquita de secundaria, tercer año, no me corta su nombre. Y bueno, tenemos también como casi nunca se ha dado en la institución educativa, tenemos la elección del Mr. San Juan. Entonces, tenemos la Miss San Juanina, el Mr. San Juan y la Miss Chiquitita, que el día de hoy van a hacer su pasacalle, por diferentes calles de acá, aledañas a la institución educativa y en la plaza de armas. Mañana el día central empezamos con la misa acá en la institución educativa, tenemos ahí en la capilla. Luego tenemos la procesión con el San Juan Bautista y retornamos para el almuerzo de camaradería y ahí, bueno, concluimos con las actividades por aniversario. La institución educativa cumple 41 años de aniversario. Ahora, ¿cómo ha sido el apoyo de los docentes, padres de familia y propios alumnos para esta organización? Los alumnos, como siempre motivados y muy activos en cada una de las actividades que ha realizado la institución educativa, los padres educativos, los padres de la institución también, apoyando en cada momento a sus hijos, a los docentes y en las diversas actividades de la institución educativa. Los docentes también, como cada docente forma una comisión, responsables cada uno en lo suyo. Ahora, ¿qué esperan ustedes para un futuro? ¿Alguna mejora de repente en la institución educativa? ¿Hay proyectos? Bueno, hay mejoras en la institución educativa, se va ya con la dirección, estamos haciendo aula, una aula nueva se va a hacer, porque acá faltan aulas, falta un aula. Y luego, bueno, mejorar en el aspecto más que todo del margen de infraestructura que se viene siendo, mejorar en el aspecto de la enseñanza, motivarnos más en el aspecto, dedicarnos más a nuestros niños, tanto en nuestras programaciones como en el material educativo, que es lo que mejor aprende un niño, ¿no? Con el material. Ahora, ¿le invitaron a repetir? A toda la población, a toda la comunidad de acá de San Juan 1, invitarlos a visualizar el gran pasacalle que va a realizar el día de hoy los alumnos de primaria y secundaria. Bueno, y vengan a ver acá la verbena, los números artísticos, conocer el Mr. San Juan, Miss Chiquitita y Miss San Juanina. ¿El ingreso va a ser gratis? El ingreso, hay una comisión encargada, creo que sí va a ser gratis para toda la comunidad, ¿no? Porque ya ha habido actividades donde se ha cobrado la entrada para todas estas actividades que venimos realizando. Que vengan toditos, le invitamos a todos.